No tengo dinero En el lugar más alto de mi ciudad Soy un tren de imágenes y de relays Yo quisiera estar ahí más No tengo dinero No tengo dinero Los nuevos italianos crean aquí Impávidos infieros de la velocidad Neopsíquitos, besos idénticos Yo quisiera estar ahí más No tengo dinero No tengo dinero No, 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 no Neopsíquico, besado de una tea Tú eres patria de estos, te crean Neopsíquico, besado de una tea Tú eres patria de estos, te crean No tengo dinero No tengo dinero No, 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 no No tengo dinero No tengo dinero No, 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 no No tengo dinero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!